Y ahora para BHR Music de lo romántico de Tropical Caribe ¿Dónde estás? Amor Como sufro Hace tiempo que te estoy mirando Cuando paso por donde tú vives Pero tú ni siquiera me escribes Ni contestas mis cartas de amor No sé si es que te crees orgullosa O me engaño aquí en mis pensamientos Ya no aguanto este amor que hace tiempo Llevo dentro de mi corazón ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche No te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche Cada día Te quiero más y más Para todos los amigos de Tropical Caribe Hace tiempo que te estoy mirando Cuando paso por donde tú vives Pero tú ni siquiera me escribes Ni contestas mis cartas de amor No sé si es que te crees orgullosa No sé si es que te crees orgullosa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche Cada día te quiero más y más Ahí quedó